Por fin, ya está aquí, ya me llegó. Desembalaje del Ninebot Mini Plus. Pues nada, esta es la caja, ya me ha llegado, vamos a abrirla. Una de las cosas que más me ha sorprendido al principio son los precintos, muy malos. Yo diría que venían hasta abiertos. La caja es muy bonita, la verdad, totalmente sigrafiada a color, con fotografías del Ninebot Mini Plus y un montón de cartelitos y señales, que vienen todas en chino. La caja, además, trae unos soportes, la verdad, es bastante cómodo. Si tienes que transportarlo, te recomendaría quitar la caja marrón y utilizar estos soportes. Viene uno a cada lado, son muy cómodos, la verdad. La caja está llena de las típicas señales de advertencia, sobre todo porque lleva lo que es una batería de hiones de litio, en el cual tiene que llevar lo que es una nomenclatura, como por ejemplo, para saber que no se puede llegar a montar en un avión. Nunca jamás en la vida podrás subir esto a un avión. Aquí vemos que pertenece a lo que es la marca Mi, que también viene y en este último lateral, pues vienen un poquito más de cosas, sobre todo lo que son las especies, bueno, lo que es el asa para transportarlo y lo que son las especificaciones. También viene todo en chino, o sea, que poco vamos a hacer. Sigue con las señales de la batería, cosa muy importante en este tipo de cajas por lo del transporte y nada, pues que se conecta también aquí a lo que son los teléfonos móviles y a que se conecta esta es la caja. Vamos a empezar a abrirla, vamos a abrir esos precintos de risa realmente. Es que realmente yo diría que incluso me venían abiertos lo que eran los precintos. Venían las instrucciones que la caja podía llegar a venir usada, incluso con rastros de polvo, que era normal porque iban a hacer pruebas o algo así. Viene incluso la página de Seagüe en español. Si os dais cuenta, los precintos se quitan y se ponen sin romper absolutamente nada, o sea, totalmente fáciles de abrir y volver a cerrar como si no hubiera pasado nada. Ahora vamos a abrir la caja y a ver qué es lo que nos depara en su interior. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de abrirlo! Nada más abrir la caja lo que nos encontramos son unas minis instrucciones de lo que lleva lo que es la caja, en este caso lo que es las ruedas, una caja con los accesorios, el manillar, cómo se monta, cómo se enciende y que lo conectes al teléfono. Eso es todo lo que tienes que hacer para poder disfrutarlo. Otra cosa que me ha sorprendido mucho al abrirlo es que una marca como Ninebot, la caja, que bueno, no es de una muy buena calidad, pero que venga cortada con lo que es un cutex, incluso el chino se ha salido de lo que es la línea. Sería que estaría dibujando colores. Justo en el centro viene lo que es un librito, que parece que es como para un CD o... Pero no, ¿qué va? No lleva un CD dentro, lleva las instrucciones y lógicamente en chino. Por todo lo demás, prácticamente no trae nada. Casi todos son cartones, cartones muy duros, muy vastos. O sea que yo creo que eso debe de proteger ante golpes, no ante bomba atómica. Aquí tenemos la única otra cosa que trae lo que es el Ninebot, que es la caja con los accesorios. Vienen en la cajita, envueltas en plásticos todas, y para el sistema americano a 125. Ahora explicaré cómo poder cambiarlo. Y ahora explicaré paso por paso qué es lo que viene, para qué sirve cada cosa. La caja no trae absolutamente nada más, solo cartones muy duros y una bolsita de sales para la humedad. Ya hemos sacado todo de la caja, vamos a ver ahora paso por paso qué es lo que lleva, para qué sirve y cómo podemos transformarlo de 125 a 220 sin hacer absolutamente nada. Bueno, este es el mando a distancia. El mando a distancia la verdad es que es bastante chiquitín y ergonómico, la verdad se adapta bastante bien a la mano, incluso trae lo que es una correa para poder ponerla y no perderlo. Recordar que de esto hay muy poco repuesto. El mando tiene tres botones, el de modo perrito, un tetón para poder llegar a manejarlo a través del mando a distancia, la cámara gimbal y el antirrobo, y el apagado y encendido del mando a distancia. Una vez que se enciende hace sus ruiditos y cuando se apaga también. Este es el embellecedor de la parte trasera, la única unión que tenemos que hacer, esto es para tapar los dos tornillos y un cable, una llave Allen, que por lo menos te la han traído, es una llave Allen normal y corriente, dos tornillos, que es lo único que necesitas para montarlo, la verdad es que por lo menos le han puesto lo que es una antivibración, es ese cosita azul que tiene el tornillo. El cable de alimentación para lo que es el mando a distancia, es un cable USB normal y corriente y un micro USB, cualquier cable micro USB sirve, se conecta a la parte inferior del mando y esto a cualquier fuente de alimentación, USB o ordenador. Esta es la fuente de alimentación, la verdad es que la han hecho bastante pequeñita y bueno, además le han puesto el nombre de Ninebot directamente, o sea, es propio de la marca. Es un cable de conexión bipolar normal y corriente y un cable de conexión especial para Ninebot Mini Plus, da igual en qué orientación lo pongas va a funcionar. Este es el cable que se conecta al enchufe, esto es lo que voy a decir que se va a cambiar porque es para 125, ahora digo cómo se cambia y qué hacer con este cable que no sirve para nada. Y esto es el adaptador para poder inflar las ruedas, lleva un conector especial que no conecta con lo que tenemos en Europa, si no tienes esto no puedes hincharla, ten cuidado de perderlo. Para poder conectarlo al enchufe 220 y deshacernos de ese enchufe engorroso de 125 que necesitarías adaptadores y cosas de esas, lo mejor es cambiarlo directamente por uno que se vende aquí en España, 2, 3 euros en cualquier tienda de informática, son las mismas conexiones, es un bipolar normal y corriente y lo único que varía es la conexión al enchufe, que no son los planos de 125, sino que ya son redonditos de 220. Lo único que tienes que hacer es enchufarlo y de ahí a la pared, no tienes que hacer absolutamente nada más ningún transformador, ningún conector que puede hacer chispas, nada, es el mismo conector y lo único que cambia es esto. Así que este a la basura, no guardes cosas que no te valian a servir. Bueno, y esto es... ¿Dónde es eso? Parecía que venía un CD, pero nada, es simplemente un cartón con tres libros de instrucciones, bueno, mejor dicho, dos libros de instrucciones y un tarjetón. El primer libro son las condiciones, son... no sé realmente qué es lo que será lo que pone aquí, porque como viene todo absolutamente en chino, nada. El siguiente, a mi entender, es el libro de instrucciones. Tampoco podría asegurarlo porque viene total y absolutamente en chino, pero por lo menos viene con lo que son unos diagramas y unos dibujitos en los cuales, pues, si le prestas atención, sabrás para qué sirve cada uno. Realmente tiene un botón, cuatro luces, un mando a distancia con tres botones y poco más. Vienen también los códigos QR para poderse bajar también la aplicación, la app, para poder utilizar con el teléfono móvil. Se supone que estas son las instrucciones como hacerlo. Todo lo demás, todo esto que aparece aquí, también aparecerá en la app. Es una cosa que te va a obligar a seguir y hacer unos pasos para poder llegar a deslimitar lo que es el Ninebot y qué ande más. Estas supuestamente eran las especificaciones. Una lástima, todas vienen en chino, pero puedes buscar esas especificaciones desde la página de zigway.es, también vienen todas y vienen en español. Y en esta última página viene la cámara gimbal, la cámara que se le puede conectar al Ninebot. Viene el código QR para poder acceder a la página web, no de compras, sino para saber las especificaciones. O sea, tampoco se le para mucho. Y lo último es un tarjetón que vuelve a ser lo mismo que venía en el librito y lo mismo que te va a salir en la aplicación. La aplicación no es que sea muy buena, tiene demasiados fallos y demasiadas actualizaciones, pero es obligatorio para utilizarlo. Y ya llegó el momento de montarlo. Lo único que trae el Ninebot es un montón de cartones duros y una simple bolsa de plástico que es lo único que le protege antiarañazos o cualquier cosa. Realmente no sé si le haría falta más o menos, pero no sé. Me ha parecido que una simple bolsita de plástico es algo escaso. En la parte inferior, lo que da justo a la carretera, tenemos lo que es la etiqueta de seguridad, de que lleva las baterías, el número de serie y las pegatinas que son muy débiles del precinto de la garantía. Sitios raros para ponerlas, se pueden partir, creo yo. Pasando por algún sitio que pueda llegar a rozar o incluso con el agua, porque creo que ni siquiera son plásticas. Esta es la otra parte del Ninebot, el timón. Se une con dos tornillos, ahora mismo lo vamos a ver. Igual que la otra, la única protección antiarañazos, es una bolsa de plástico delgada y fina. Así que tener cuidado a la hora de sacarlo del Ninebot, no vaya a ser que se os caiga. Una vez ensambladas las dos partes, lo único que hay que hacer es atornillarlo con los dos tornillos y conectar el cable de conexión del timón. Para colocar los tornillos que unen el timón con la plataforma, es suficiente la llave Allen que te trae de serie lo que es el Ninebot. Se pueden apretar perfectamente con la mano. Tienes que asegurarte de saber que están bien apretados, pero no excederte, no vaya a ser que se pase el tornillo y se pueda llegar a romper por alguna vibración. Cada tornillo lleva sus dos arandelas y su pasta anti-vibración, así que despreocúpate que no se te van a desplazar. Para unir el conector tienes que fijarte en las muescas que tiene cada conector, una hembra y otra macho, tienen que coincidir. Asegúrate de que esté bien apretado y que esté bien unido, ya que eso tiene que estar hermético, cualquier gota de agua que pueda llegar a entrar ahí o humedad puede llegar a hacer oxidar los contactos. Asegúrate de que esté bien puesto. Este es el embellecedor, simplemente clack. Y ya está. Con esto hemos terminado de montar el Ninebot. Ya podemos usarlo. Para encenderlo, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón que está arriba, dentro. Una vez pulsado, nos saluda y se enciende la luz, la batería y el bluetooth. Una vez hecho eso, lo único que tenéis que hacer es levantarlo y la verdad es que impresiona ver el equilibrio que coge. Ni un balanceo, ni una vibración, se queda total y absolutamente estático. La verdad es que impresiona. El Ninebot viene con varios protectores plásticos que por lo menos los de los pedales hay que quitarlos. Yo lo acabo de usar, desbalan mucho. Acabo de arañar el Ninebot. Los pedales son de caucho y con su dibujo la verdad es que agarran bastante bien. Son de presión y los pulsas se activan. Ten cuidado que puede salir disparado. Tenía otra pegatina en la parte delantera. Yo ya se la he quitado, no lo he grabado. Nada, simplemente pues lo mismo. Para mí, quitarla. Esta parte delantera se puede decir que es el cuadro de mandos. La luz que parpadea es el símbolo de bluetooth y al parpadear te indica que no está conectado. Al conectar la aplicación se queda la luz fija y ya sabes que está conectado. Es algo, la verdad, es que es ridículo porque lo han puesto justo delante en el cual si tú estás montado encima del Ninebot no vas a fijarte si está parpadeando o está fijo. A no ser que se lo preguntes al que está delante. Pero la verdad es que no se es capaz de ver de forma correcta. Es que no se ve desde arriba del Ninebot una vez que estás conduciendo si está conectado o no está conectado o la batería que te queda. A través de la aplicación también puedes conectar lo que es la alarma o el antirrobo y también lo puedes hacer a través de lo que es el mando a distancia. Es el botón de la gimbal, el de la derecha. Si tú lo pulsas se conecta lo que es el candado, la alarma y si lo vuelves a pulsar se desconecta. Una vez que lo conectas necesitas el mando para desconectarlo, o sea que ten cuidado de perderlo. Una vez conectado no se mueve y si lo pisas vibra. Si lo levantas lo mismo, simplemente se pone a quitar. Para desconectarlo hay el mando a distancia. La iluminación del Ninebot es configurable a través de la aplicación del móvil. En ajustes hay un ajuste especial para iluminación que te permite por ejemplo apagar o encender la luz o foco delantero. Yo siempre lo dejaría encendido. Igual que las luces laterales. Estas siempre van a ser de color azul y lo único que vas a poder hacer es apagarlas y encenderlas con la aplicación. Creo que pierde el Ninebot y además siempre te van a ver menos. Yo siempre las dejaría conectadas. Las luces traseras son las que más juegos tienen. No solamente sirven como iluminación sino que cuando vas para atrás se enciende lo que es la luz de freno y si tuerces de izquierda a derecha te va a salir lo que es una intermitencia. Sale una vez que estás torciendo no antes pero bueno eso siempre es mejor que nada. Además de eso son las más configurables a través de la aplicación del móvil ya que se puede graduar la intensidad la onda el movimiento y todo un sinfín de colores a través de una rueda colorimétrica. En la parte superior abriendo la tapa accedemos a los conectores de la cámara gimbal. Recuerda que esta tapa tiene que quedar bien cerrada ya que tiene que quedar hermética. Es más yo te recomendaría ni siquiera de abrirla ya que solamente sirve para su propia cámara gimbal no sirve para nada más. Bueno esto es todo espero que os haya gustado nos veremos en el próximo vídeo un saludo.